La popular compañía de videollamadas ZUN está pasando por un muy mal momento. Al momento de grabar este video cotiza a niveles de 356 dólares por acción. Lo que si calculamos este nivel respecto de su nivel de máximos históricos, tiene una caída acumulada de casi el 40%. Vamos a analizar qué es lo que está ocurriendo con ZUN y vamos a intentar averiguar cuál es el tipo de oportunidades que se podrían presentar con este valor o si de hecho su momentum ya ha pasado definitivamente. ¡Comenzamos! Casi un año después de que la Organización Mundial de la Salud descubriese el coronavirus, mucha gente se queda en casa y ya no asiste a sus oficinas, escuelas, cines, estadios, iglesias o restaurantes. Mucha de la socialización que estaría sucediendo en esos lugares a principios del año 2020 está ocurriendo ahora mismo a través de videollamadas. Y no se puede hablar de ese aspecto de la vida sin mencionar a la compañía ZUN. ZUN parecía venir prácticamente de la nada, era muy desconocida por la gran mayoría de nosotros y no fue respaldado por Cisco, Facebook, Google o Microsoft, aunque todas estas empresas trataron de ponerse al día con esa compañía pública más adelante. Esta es una pequeña compañía que estaba orientada a la adopción de su aplicación en las grandes empresas. Pero estas empresas que eran su público objetivo se encontraron repentinamente cerradas y clausuradas con personas que intentaban obtener este tipo de servicio gratis, así como miles de nuevos clientes que ahora estaban dispuestos a pagar. Y es en este sentido que los ingresos de ZUN se cuadruplicaron a lo largo de este año 2020 y las ganancias aumentaron cerca de 90x, atrapando de esta manera a analistas e inversionistas prácticamente por sorpresa. Las acciones de esta forma fueron cada vez más capaces de subir hasta más altos niveles, destacando fácilmente como una de las mejores acciones del año en términos de rendimientos, junto a otras compañías que se podría decir que están de moda, como las acciones de Moderna y de la compañía Tesla, con unas ganancias de más de 450% durante este año para ZUN, y me estoy refiriendo a su crecimiento en bolsa. Todo esto ha sido útil para el fundador y CEO de ZUN, llamado Eric Yuan. Si quieres conocer la biografía de Eric Yuan, te dejaré un link aquí debajo. Hemos publicado hace algunos meses su biografía, que es fantástica. Eric Yuan, que trabajó previamente en una compañía de software para videollamadas, llamada Webets, que después sería comprada por Cisco durante el año 2007. Yuan ya era multimillonario antes del COVID-19. Después de haber hecho pública a ZUN en abril del año 2019, he impresionado a los inversionistas con la combinación de rápido crecimiento y rentabilidad. Ahora es uno de los 100 hombres más ricos del mundo, y sus acciones de ZUN valen cerca de 17 mil millones de dólares. Como lo acabamos de comentar, ZUN en este momento está intentando ampliar su cartera de productos y de servicios, y no ser sencillamente una compañía de videollamadas, sino agregarle, por ejemplo, calendario y agregar correo electrónico. Recordemos siempre que las compañías de Internet no solamente ganan dinero por los productos o servicios que nos venden de manera directa, sino que ellos también ganan dinero con la recopilación de nuestros datos. Esos datos valen oro, porque con esos datos se hace minería de datos, y con estos datos se pueden elaborar muchísimos tipos de estrategias de marketing, o se pueden construir con estos datos distintas maneras para generar ingresos. Esa es la actividad principal de las compañías de Internet, usar nuestros datos para, en el camino, comprender cómo generar ingresos de distintas maneras. Ese es el gran momento en el cual se encuentra ZUN, sobre todo porque muy probablemente estamos cerca de volver a una cierta normalidad, no una normalidad al 100%, pero sí que muchas personas volverán a sus empleos, la mayoría de los jóvenes volverán a las escuelas o a las universidades, etc. Por lo tanto, ya no será tan intensivo o tan necesaria utilizar esta aplicación para trabajar o para estudiar. Sin embargo, decir lo siguiente, y creo que es el tipo de criterio o el tipo de reflexión que nos permite pensar a largo plazo. Esto es un pensamiento personal o esto es una reflexión personal. Creo que la manera de trabajar y la manera de estudiar cambió para siempre, para siempre. Es decir, y creo que muchos emprendedores y empresarios que vean este video me entenderán. Después de conocer y de entender cómo trabajar en remoto, cómo puedes conseguir talento no solamente en el área geográfica donde estás ubicado, sino en múltiples áreas geográficas del mundo. El talento lo puedes encontrar allí donde está. Pero el hecho es que muchas veces este gran talento lo puedes encontrar incluso con menores costos de contratación. El hecho es que esto los emprendedores y los empresarios ya lo han comprendido y esto va a ocasionar un cambio radical a largo plazo. Y este cambio es tan radical que muchos auguran que sitios o zonas geográficas como Silicon Valley van a desaparecer. ¿Por qué? Porque ya no vas a necesitar a tus ingenieros, a tus programadores, a tus desarrolladores o a tus marketers ubicados en una zona geográfica, sino que los vas a poder contratar. Y ya sabes cómo contratarlos y cómo trabajar con ellos en remoto, incluso si se ubican en China o en la India o en Latinoamérica. Esto lo que va a ocasionar es que el talento se convierta en un término que escuché hace poco tiempo y es el término nómadas digitales. La gente va a poder trabajar desde su casa o desde donde se le dé la gana siempre y cuando tengan internet. Y las empresas ya saben cómo contratar a estas personas y ya saben cómo trabajar en este tipo de ambientes. Este cambio estructural, este cambio radical, que creo que ya se convertirá en permanente, creo que es un cambio del cual se beneficiará Zoom de manera enorme. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en Experion o en Invertir Aprendiendo, yo he tenido la oportunidad de trabajar con distintas plataformas para dictar los seminarios, para realizar el comité de inversiones, para realizar un montón de eventos online. Y de todos, el mejor es Zoom. Hasta ahora, la mejor experiencia de usuario la he tenido con Zoom y he utilizado todas las demás. Y es más, todas las otras eran mucho más costosas que Zoom. Zoom es mejor y es menos costosa. Entonces, creo que allí Zoom tiene una gran parte de la cancha ganada. Se ha adueñado de una parcela importante de la mente del consumidor. Desde el punto de vista gráfico, la tendencia es claramente bajista. Y si me lo preguntan, creo que el nivel de compra estaría en torno a los 300 dólares. Yo por allí valoraré alguna entrada, porque creo que es una empresa que se va a beneficiar y está bien posicionada para hacerlo, para beneficiarse de este cambio trascendental en la forma en la que trabajaremos y estudiaremos. Y a partir de allí, identificar el momento inapropiado para una oportunidad si es que es una inversión que está perfectamente alineada con nuestro perfil de riesgo. Recuerden siempre que estos no son consejos ni sugerencias de inversión. Bueno, sencillamente es mi opinión personal y por supuesto que me puedo equivocar. Cada uno de nosotros debemos realizar nuestros propios análisis. Antes de despedirme, recuerda, recuerda, recuérdalo, realizar nuestro curso gratis de bolsa. Son 15 capítulos, pero estarán disponibles por tiempo limitado. Aquí debajo te dejo un link para que lo solicites y nosotros lo enviaremos gratis a tu correo electrónico. Si este video te ha gustado, déjanos un pulgar arriba, ayúdanos a crecer esta comunidad, compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.